Don Carlos, una colección que nació de su pasión por el coleccionismo, y sobre todo de su pasión por el tema militar. Bueno, viene también de familia. Vengo por parte de mi familia paterna de militares, y por coincidencia teníamos los telares de Béjar, los que se fabricaba la nada en Merino, que en el siglo XVIII y XIX era muy apreciada por las casas imperiales y reales, y de los cuales se fabricaban mucho de la vestimenta que usaban los mariscales y hasta reyes. Además, doy fe, porque lo he visto personalmente, que tiene usted una colección de libros militares espectacular también. Bueno, tengo que decir, por desgracia, ahora en España se está recuperando los escritores de temas bélicos e históricos, con bastante más acuración que les damos crédito. Pero, en inglés, precisamente, yo creo que siempre he respetado las historias del punto imparcial, y la mayoría de mis libros, por desgracia, los tengo en inglés. Es la única manera que podía obtener historia que no fuera basada en nuestra guerra civil.